Bienvenidos a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Donde bueno, ya ha terminado el mantenimiento y tenemos nuevo contenido y tenemos más pistas Sobre el próximo personaje Ultra o Legends Limited que se venga en Legends Lo vamos a ver todo en este vídeo, así que antes de nada pues deja tu like fastero, deja tu suscripción Y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos Y estés al tanto de absolutamente todo lo que venga al Legends Este es 100% informado Bueno, hoy es como si empezara la segunda parte de esta celebración de los 70 millones de usuarios De hecho ha empezado el segundo Login Bonus que aparece el Maestro Rossi Y bueno, básicamente la semana que viene sí o sí al 99% pues hay un nuevo Legends Limited o hay un nuevo Ultra Y ahora estas semanas son como pequeñas pistas de lo que puede venirse Evidentemente sí o sí al 99% va a ser un personaje nuevo del futuro Eso al 99% pero no sabemos cuál es, aunque hay algunas pistas que vamos a ir viendo Bueno, el primer evento que se ha venido básicamente es el Trun Super Saiyan 2 Que finalmente es de color azul, personaje free to play Ya sabéis, hay que farmearlo poco a poco en el cooperativo, hay que pasarse su evento Y bueno, pues luego el evento del Full Power Battle Que lo pondrán seguramente, aquí está Este, el evento del Full Power Battle Que son 3000 de Zeta Power Que seguramente lo pondrán la semana que viene, ¿no? Entonces, personaje azul que es un support del arco de Trunks del futuro Entre paréntesis Super Que muy probablemente el nuevo Ultra o nuevo Legends Limited sea del arco de Trunks Específicamente, ¿no? Bueno, tiene tag de linaje de Vegetta Saiyajin Mixto Futuro Super Saiyan 2 Y evento limitado De Special Muff el Canyon Garly Que inflige gran daño contundente al enemigo Daño de Special Muff infligido 30% por 5 cone Cancela refuerzos de habilidad y estados alternos del enemigo al acertar También tiene domain ability Que te da una carta de destreza propia Ki más 50 Cancela degradaciones de habilidad y estados alternos de aliado Tiempo de espera para los aliados Menos 5, eso está bien Infunde a todos los enemigos Bueno, un downgrade de menos 1 A las cartas por 20 con La propia que sería la carta verde Ki propio más 40 Daño, o sea, un 10% de recuperación de vida Para los aliados Y daño infligido de tu siguiente carta de destreza 100% Suma de efecto prohibida Bueno, Z ability al linaje de Vegetta Futuro A evento limitado Infunde los siguientes efectos propios cuando comienza la lucha Un 80% más de daño Menos 50% de reducción de daño Son típicos personajes que bueno, si lo tienes full roja Pues medio lo puedes usar a lo mejor durante la season que tiene un bonus Que obviamente le han puesto un bonus Pero no son tampoco la gran cosa Normalmente son personajes para farmearlos y dejarlos ahí de colección Así que tampoco lo voy a comentar mucho más este personaje Sí que es cierto que hay personajes free to play que salen Que son bastante poderosos Pero este no creo que sea tampoco el caso Los trunks normalmente en el legend son bytes ¿Vale? Así que bueno El caso es que también se ha venido un equipamiento nuevo Que dice, dime Mai, ¿cómo estás? Daño de especial move es 10% Ataque físico básico o de energía 10% de cada uno Benches de vida, pues un 10% Y luego pues tenemos el equipamiento este Que sería para que te dé más Z power en el cooperativo ¿No? Básicamente Bueno, personaje normalito ¿Vale? Yo creo que es más una pista Es más una pista que otra cosa Porque luego al final Es que esa unidad, ya te digo Es que no la va a usar nadie Y bueno, tenemos el nuevo cooperativo Que curiosamente es contra Goku Black Otra pista más Contra Black Qué curioso el cooperativo Bueno Y en esta ocasión tenemos un equipamiento platino Un equipamiento platino nuevo No es un platino único Para ningún Para ningún legend límite Podrían haberle puesto Platino único al trunks genki espada ¿No? Y bueno, ya sabíamos Desde la semana pasada Que cuando se reiniciara el cooperativo Pues iban a poner un platino nuevo Y el tag de este platino Es el que va a llevar el nuevo legend límite O el nuevo ultra Así que blanco y en botella 99% Es un personaje del futuro ¿Vale? Este dice Ahora yo soy tu oponente Defensa física básica Y de energía 20% En la ranura 2 Te dice que ataque físico básico Hasta un 15% ¿Vale? Luego te dice Ataque físico básico propio Hasta un 10% Si en tu formación Hay un luchador De futuro Y de linaje de Vegeta ¿Vale? Curioso Es como que vayas con el Si le pones este equipamiento Por ejemplo Un hipotético Black Rose Ultra Que vaya en tu equipo Un personaje Que también sea de linaje de Vegeta O sea que en tu equipo Vaya un Trunks O en tu equipo Vaya un Vegeta Ataque de energía básico 15% Y ataque de energía propio Un 10% Si en tu formación Hay un luchador De futuro Y que también tenga El tag Powerful Oponence ¿No? Blanco y en botella ¿No? Es una gran pista ¿No? De que De que el próximo Ultra Vamos El que más está rumoreando En Black Rose Ultra Es el que más Bueno Nueva parte de la historia Aquí está Nueva season del torneo del poder Que si habéis conseguido los cristales Habéis pillado Bueno Habréis pillado Bueno Habréis pillado 1100 cristales ¿Vale? Y aquí estaría Que también No olvidéis Que por hacer el cooperativo O sea el cooperativo Bueno perdón Por hacer el torneo Son 100 cristalitos Y por hacer el cooperativo Son 200 Los que hay por aquí ¿No? 300 cristales Que es un mantenimiento Un poco Un poco bastante flojo Súmale 300 cristales De ahí Y sumale también Súmale 500 cristales De la raid Que la raid En teoría La tenemos por aquí Aquí La raid de Jiren ¿Vale? Está aquí Que se viene el día 3 O sea que concretamente Se viene este viernes ¿No? Son 500 cristales No ha cambiado nada ¿Vale? Los personajes que tienen un bonus Para que te den más monedas Pues el Goku Blue Obviamente Maestro Rosy El dominado Hit Jiren El 17 Antiguo El amarillo Bueno Gohan Golden Freezer Vegetta Kakusa Y Rocío ¿No? Son los que Los que tienen más drop De que te den Bueno De que te den moneda O sea Que te dan más moneda Estos son los que más drop te da ¿No? Que con el Goku Blue Pues es un 50 20 con Hit 10% de Rosy Con el nuevo free to play Una roja es 20 Con la 18 es otro 20 Así que si o si Tenéis que llevar Estos personajes Estos si o si Los tenéis que llevar En vuestra formación ¿No? Bueno Hay un mensaje nuevo Del JCJ Que pone Preparado Y sale Jiren XD Pero en inglés Creo que dice otra cosa ¿Eh? Y bueno Es la misma medalla Pero de color verde ¿Ok? Seguimos viendo cosas También tenemos Un nuevo Battle Royale Que el Battle Royale También empieza el viernes Como siempre Y otra pista más También el Battle Royale Pues va enfocado Evidentemente A futuro Y en el Battle Royale Si que Te dice aquí Que lo que siempre Tenéis que mirar En los Battle Royale En la pestaña De las news Es básicamente Lo que tenéis que mirar Básicamente Es esto Las reglas especiales Lo que tiene de especial Este Battle Royale Y dice que tiene más daño Contra Powerful Opponent Y la Endurance La anula ¿Vale? Es esto Es curioso Si tiene más daño Contra Powerful Opponent Y saliera Un hipotético Black Rose Ultra Pues si lo usas En el Battle Royale Bueno Pues los otros personajes Le van a hacer más daño A él ¿No? Cosa curiosa Técnicamente Y bueno Dice que Mensaje nuevo Para el JCJ No puedo hacer nada más Que sale Trunks Ok Perfecto Y bueno También en el Zenkai Ultra Pesting Ra Aquí sí que me descuadro un poco Han añadido al Zenkai De la Kefla Para que pille su Awakening Y también han añadido un equipamiento Awakening nuevo Que dice que aunque eso no sirva de nada Ante un poder del Saiyajin azul ¿Vale? Y esto también ahora comentaré una cosita Defensa física básica más 18% Ataque de energía básico y defensa Y defensa Un 15% de cada Y luego te dice que se asigna un efecto De entre los de arriba Daño físico hasta un 15% Si en tu formación hay un personaje de linaje de Vegeta Y también hay otro Que es ataque de energía hasta un 15% Si en tu formación hay un personaje que sea de Godki Y es para un personaje que sea de energía divina Que es Godki Y que sea de linaje de Vegeta Bueno, también se me ocurre la teoría De que quizás no sea un Black Rose Ultra Y puede ser un Vegeta Blue Ultra Que fue el que derrotó y masacró al Black Rose Al Black Rose Podría ser también Que este en teoría se le podría llegar a poner Pero bueno Es solo teoría Hay gente también he visto Que es porque van a hacerle el Zenkai Al Vegeta Blue Evolution Y este equipamiento pues sería Se le podría poner Son varias teorías Quien sabe Yo sigo apostando fuertemente por el Black Rose Ultra Tengo el palpito bastante grande De que va a salir Va a salir Como hemos comentado De la saga del futuro Tampoco es que haya demasiadas opciones De personajes que puedan llegar a sacar Como Ultra evidentemente Goku Black Rose Ultra Tenemos al Vegito Blue Ultra También evidentemente Es posible Aunque menos probable Yo creo que el Vegito Blue Ultra Descartarlo No creo que sea este Yo lo veo más para un aniversario O para una navidad Así que apuesto mucho más Por un Goku Black Rose Ultra Y no hay muchos más realmente Que puedan poner como Ultra Un Zamasu Fusión O si un Vegeta Blue De ese arco que sea Ultra O incluso un Goku Pero pinta más que el Goku No sería En todo caso sería un Vegeta Un Vegeta Blue Ultra Así que pinta que puede ser Alguno de esos Hombre yo en mi opinión Están jugando Nos están despistando un poco Porque son equipamientos Hay uno para el linaje de Vegeta Te traigo el Trunks Luego en el Battle Royale Hago más daño Contra O sea Hay que hacerle más Le puedes hacer más daño A Powerful Ahora en el cooperativo Sale contra Goku Black El equipamiento platino Es para futuro en general Es como que están jugando Están como despistándonos un poco En plan Puede ser un Vegeta Blue Ultra O puede ser un Black Rose Ultra Nos están despistando un poco Pero sinceramente Conociendo a Tos y como lo conozco Posiblemente El 90% es Black Rose Porque vende muchísimo más Que un Vegeta Blue Ultra Aunque Podría ser también Nunca se sabe Incluso Podría llegar a ser Un Legend Limited Que podría ser Goku Black Rose Switch A Zamasu Y el caso es que Ese personaje deberían O podrían Anunciarlo En el Battle Hour No sabemos exactamente Si lo anunciarán o no Pero Normalmente Cuando se han venido Los Battle Hour Siempre han anunciado algo ¿No? Y bueno Ya sabéis que hay un directo especial El día 4 El sábado Que empezará a las 5 y media Y terminará sobre las 2 y media Más o menos De la madrugada Directo bastante largo Hora Española Que es donde vamos a retransmitir El Battle Hour De todas maneras Pondré un vídeo el viernes De horario Para que nadie se lo pierda En todos los países Y toda la programación Y luego el día 5 El directo empezaría más tarde Empezaría a las 8 Y terminaría sobre las 3 de la madrugada Y ahí En teoría En el día 5 Es donde veríamos De ver ese Goku Black Rose Ultra Hipotético ¿No? Que entiendo que podría ser Una Stage especial O sea Una Stage especial Si Pues un combate especial El que gane el torneo Pues un Que tenga algún combate especial O que simplemente Durante el evento Pues se haya un apartado Donde Donde lo anuncien ¿No? Podría ser también El caso es que si o si Pues retransmitiremos el Battle Hour Y aquí verlo Si fuera así El día 5 Que lo viéramos Probablemente el lunes El día 6 de marzo Pondrían la previa De la unidad De ese personaje Y el día 7 de martes Pues lo pondrían Pues para que lo tengamos En el juego Se puede dar el caso De que no anuncien nada En el torneo De ser así Pues a lo mejor El Bueno pues a lo mejor El martes Tenemos la previa Del Ultra Y simplemente Lo meten el miércoles El día 8 También te digo Que normalmente Normalmente Antes de que se venga Un Ultra Suelen dar también pistas O pueden dar una pista Y si es así El jueves día 2 O el viernes día 3 Podrían poner alguna pista Y eso ya sí que Nos despejaría más Saldríamos más de dudas ¿No? Pero que lo que sí Que tenéis que tener 99% Es que el personaje Es del futuro Eso es Segurísimo Vamos Muy seguro Así que bueno Pues lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Dejádmelo en los comentarios Si seguís pensando Que puede ser ese Black Rose Ultra Si pensáis que puede ser Un Vegetta Blue Ultra O un Zamasu Fusion Ultra También podría ser Dejádmelo todo en los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Dejen su like fachero Dejen su suscripción Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legends Hasta luego Y antes de terminar el vídeo Pues un saludo Para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias Por haber hecho miembros Si alguien quiere ayudar al canal Pues puede hacerse miembro Yo daría bastante Y apreciaría aquí mencionar En todos los vídeos directos Tendréis el insinio especial En los comentarios Y los emojis Facher o facheritos Para los directos Además de otras muchas ventajas Un saludo para los miembros de Fusiones Un saludo para Dani Rodríguez Sacedo Ezequiel Álvarez Alejandro Taúl Diego Enricho Fernando Madrid Joel Ulloa Y Fabiano Tom Ruiz Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A los miembros Dul Traigo Un saludo para Alessander Curri Raimo Núñez Luis Ángelo Cando Eres Incapa Mataperro Diego Benguez Y Mondongo Pues muchísimas gracias Y muchísimas gracias A los miembros de Modo Bestia Un saludo para Nicolás Rivero Ransay Lucas Castro Tomás Mauro Insano Y Joan Forero Pues muchísimas Muchísimas gracias Bros Agradecido